Los Centros Teológicos Bautistas Latam Los Centros Teológicos Bautistas Latam tuvo sus comienzos en la ribera del río Amazonas. La misión, llevar educación teológica a líderes y pastores que no tenían acceso a ella. Y ahora, después de más de 20 años, el corazón de la misión no ha cambiado, sino más bien se ha ampliado, llevando educación teológica accesible, de calidad, contextualizada a todo el Perú y a Latinoamérica. Más del 85% de nuestros pastores y líderes en Latinoamérica no han tenido acceso a educación teológica formal. No porque no quieran, sino que muchos no tienen los recursos suficientes para poder tenerla. De parte del Corazón de CTV, queremos dar capacitación teológica de calidad a todos nuestros pastores y líderes en Latinoamérica para sus ministerios. Deseamos que los obreros cristianos en Latinoamérica puedan gozar de una formación bíblica y teológica de alta calidad. Y por eso no usamos grabaciones, sino que ofrecemos sesiones de estudio en línea, en vivo, guiadas no por asistentes, sino por los propios profesores, quienes a su vez revisan los trabajos e interactúan con los estudiantes de manera personal. Además, nuestra plana docente está constituida por líderes eclesiásticos que cuentan con los grados académicos que respaldan sus enseñanzas. Nuestro deseo es que cada uno de nuestros alumnos sean transformados por el Evangelio de la Gracia y que su capacitación teológica sea un reflejo de esa transformación. Así que te esperamos y queremos que seas parte de nuestra familia CTV. Gracias por ver el video.